La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, llegó hasta la vereda Matal de Flor Amarillo, donde llevó una brigada de salud. Allí se beneficiaron más de 200 personas. A continuación le presentamos un microespacio de la Gobernación de Arauca. Nos reactivamos. Decirles que el año pasado fue un año duro para todo, para el mundo, para Colombia, para Arauca. Entonces decirles que no queremos seguir haciendo lo que nos ha gustado hacer, estar en contacto con la comunidad. Vamos a empezar 2021 reactivados, llegar a la comunidad, tanto en veredas, en diferentes municipios del departamento. A los niños les entregamos quizas escolares, les entregamos un par de zapatos negros para el de uniforme diario, un par de zapatos blancos para uniforme de educación física, les entregamos también kit orales, kit nutricional, les entregamos, hicimos pruebas de chagas gracias a la unidad de salud que llegó. Estamos tomando pruebas de los pacientes que crean que les ha picado un pito o que piensen que de pronto tienen la enfermedad de chagas. Las ganas, la voluntad las tenemos y vamos a seguir trabajando por ustedes, por la comunidad de todo el departamento, de estas veredas y decirles que seguimos trabajando y vamos a seguir este año firme y más fuerte. Gracias por llegar a mi finca Matagre por Amarillo. Gracias doctora Raquel por venir para Matagre por Amarillo. ¡Gracias! ¡SPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC